Bienvenidos a Artemisa AIV, un canal creado para tratar todo tipo de temas relacionados con la caza. En el vídeo de hoy vamos a dar unas pinceladas de una mayoría de caza que se remonta hasta hace más de 2500 años. La caza del conejo con hurón. Dentro de esta modalidad nos encontramos tres variantes. Caza con hurón y capillo, hurón y escopeta y hurón y perro. Comenzaremos con hurón y capillo. Este tipo de actividad cinegética está relacionada con el control de población del conejo. Vamos a explicar en qué consiste esta técnica para todo aquel que quiera ponerla en práctica tengas grandes posibilidades de éxito. Primeramente debemos comprobar que tenemos toda la documentación en rego. Licencia de caza, el seguro, los permisos adecuados, la documentación del hurón, etc. Una vez comprobado que todo esto es correcto, vamos a elegir nuestra indumentaria. Recomiendo llevar ropa adecuada al tiempo que haga. Y algo más concreto, unos pantalones que sean fuertes o tengan reforzada la parte de las rodillas. Y por supuesto, siempre que vayamos al campo, unas botas que nos sujeten el tobillo. Después prepararemos una mochila en la que llevar todos los utensilios que vayamos a utilizar. Por supuesto las redes, que no se nos olviden. Agua y comida si fuera necesario. Y yo recomiendo hacernos con una pequeña pala por si se nos queda el hurón en algún agujero. Así poder sacarlo. Por último, en caso de tener más de un hurón, elegiríamos cuál o cuáles son con los que vamos a cazar. Y los llevaríamos en su correspondiente transportín. Ya tenemos todo listo, así que... ¡A cazar! Ya estamos en el campo, en el lugar donde vamos a cazar. Lo primero de todo es elegir las madrigueras en las que vamos a introducir el hurón. Debemos buscar las salidas del conejo que están usadas últimamente y desechar las que están abandonadas. La aproximación la haremos en el más absoluto sigilo y por donde no nos puedan ver los conejos. Ya que si nos oyen o nos ven dirigirnos allí, se resistirán a abandonar las huras a pesar de que el hurón le esté mordiendo. Debemos comprobar que hay actividad reciente del conejo, como huellas, escarbaderos, excrementos y tierra movida. La colocación de las redes es algo sencillo, solo debemos tener el cuidado de que la red tape por completo el orificio de la madriguera. Y debemos anclarla al suelo para que el conejo no se la lleve o incluso se meta en otra madriguera con ella enredada. Dependiendo del vivar elegido necesitaremos más o menos redes. En hurón es primerizo se recomienda empezar por madrigueras pequeñas y a medida que se acostumbre pasaremos a alguna de mayor extensión. Una vez colocadas las redes introducimos al hurón. Si entras sin titubear o arqueas el lomo y eriza el pelo es indicio de que hay conejos dentro. ¡Suscríbete al canal! Una vez que el hurón saca la cabeza repetidas veces por las bocas, nos indica que probablemente no haya más conejos en el interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!